No van a demostrar, que salen a ganar, que les salís campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, que los llevan a ganar. No van a demostrar, que salen a ganar, que les salís campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo, que los llevan a ganar, que les salís campeón. No van a demostrar, que salen a ganar, que los llevan adentro, como los llevo yo, que los llevan adentro, como los llevo yo, que los levan a ganar. Todo lo que quiero es salir primero y salir campeón. La raja, la raja de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes, todo lo que quiero es salir primero y salir campeón. La raja, la raja de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes, todo lo que quiero es salir primero y salir campeón. La raja, la raja de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. La raja, la raja de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. La raja, la raja de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón.